Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Un placer estar de nuevo acá con ustedes. Hoy les quería dejar grabada una clase que vamos a hacer con 12 elementos, con una pelotita de tenis y con un almohadón, cualquier almohadón que tengan en casa, que sea blandito como para poder apretarlo, como para poder doblarlo, así vamos a ir trabajando distintas partes del cuerpo. Bueno, vamos a empezar. Comenzamos entonces primero con nuestra pelotita de tenis y vamos a hacernos el masaje en el pie buscando todos los lugares donde sentimos que hay algún dolorcito, alguna dificultad, ¿sí? Ustedes saben que en la planta del pie tenemos todos los órganos del cuerpo reflejados, absolutamente todo el cuerpo, no solamente los órganos porque también la columna vertebral, todo, todo, las glándulas, todo. A ver, vamos a ir buscando, vamos a ir presionando, eso, buscando pasar y presionar todo, todo en la planta del pie, en el borde externo, en el talón, en el borde interno, todo el borde interno, recordamos que tiene que ver con la columna vertebral, así que buscamos ahí si sufrimos de algún lugar en especial en la columna, por ejemplo, la zona cervical, entonces vamos a masajear un poquito más debajo del dedo gordo del pie, justo la zona de la articulación del dedo gordo, eso sí es la zona dorsal, a la altura del juanete, de la articulación y un poquito más abajo, y vamos bajando y en la zona del arco tenemos las lumbares, ¿sí? las lumbares y hacia el talón, eso, sacrocoxis, y ahí masajeamos todo, 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 eso, buscando que toda la energía circule y podamos estimular así cada una de las partes del cuerpo. Muy bien, vamos con el otro pie, a ver, siempre hay un pie que duele más que el otro, entonces al que duele más tratamos de masajearlo más suave, y al que duele menos lo hacemos con un poquito más de fuerza, eso, presionando, buscando, buscando bien todos los puntos, debajo de los deditos, todo, 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 una vez que presionamos bien la planta completa de ambos pies, eso, ahí vamos a dejar la pelota, me voy a acercar y vamos a hacer unas respiraciones para trabajar la parte pulmonar, ¿sí? Antes de las respiraciones, venga, antes de que me olvide, vamos a percutir un poquito nuestros dedos, eso, muy bien, percutimos los dedos, para comenzar a activar los meridianos que tenemos en los brazos, ¿vieron? Bueno, ahí está, perfecto, vamos a cortar por el medio, miren, acá hay un puntito de corazón, y de este lado acá del dedo meñique tenemos el meridiano del intestino delgado, y esos, esos órganos son cuplas, ¿sí? A ver, vamos a cortar, tratando de que se caliente bien las manos, las dos manos, ¿sí? La palma de la mano con el dedo meñique, y lo hacemos del otro lado, a ver, eso, esto para activar bien nuestras manos y poder sentir ahora la energía, ¿sí? Hacemos un poquito de masaje, miren, una mano y la otra van a ver que el hueco de este punto que les comentaba, se va como hacia adentro, ¿sí? Se energiza, muy bien, y desde aquí, ¿se acuerdan cuando hacíamos las esferas de luz? Bueno, ahora no vamos a hacer esferas de luz, es como si hiciéramos las esferas de luz, pero, lo vamos a hacer poniendo la tensión en otra cosa, miren, ponemos las manitos acá, como hacemos nuestras esferas de luz, con la esfera aquí, a la altura de nuestro ombligo, ¿sí? Entonces, sin juntar las manos, inhalando abrimos, exhalando cerramos, las piernas con las rodillas semiflexionadas, inspiro y exhalo, vuelvo a inhalar, y vuelvo a exhalar, eso, inhalando, exhalando, muy bien, vamos a sentir, vamos a sentir, en las manos, quizás algún hormigueo, calor, sienten, sienten las yemas de los dedos, las palmas, eso, siempre inhalamos y exhalamos por la nariz, muy bien, yo ahora quiero que cuenten el tiempo que tardan en inhalar y el tiempo que tardan en exhalar, entonces, inhalando vamos contando, 1, 2, 3, 4 y exhalando quiero que tardan en el mismo tiempo, ¿sí? entonces contamos 1, 2, 3, 4, inhalando y exhalando, 1, 2, 3, 4, si es más, 1, 2, 3, 4, 5, abrimos más nuestra esfera, 1, 2, 3, 4, 5, recordamos, las rodillas semiflexionadas, la cintura con la pelvis hacia adelante, para que aquí las lumbares estén descansando, eso, y vamos a concentrarnos entonces en contar cuánto tiempo tardamos al inhalar y cuánto tiempo tardamos al exhalar, y entonces comenzamos por la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si fuera ese el número, ¿sí? continuamos, cada uno a su tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si fuera ese el número, ¿sí? vamos parando, en realidad quiero decirles que no importa cuánto tiempo tarden, porque van a ver que a medida que lo hacen, van a poder ampliar un poco más la capacidad respiratoria, y exhalando van a notar también que hay mucho más aire, entonces despacito lo importante es mantener la mente concentrada en la respiración, en contar, en no distraerse, en sentir qué pasa en el cuerpo mientras estamos haciendo esto, estar concentrados en el aire y contando, en el aire que entra cuando inflamos nuestra esfera, y en el aire que sale, esta respiración se puede utilizar cuando uno está muy ansioso, muy tenso, entonces sentimos los hombros, sentimos los brazos, tratamos de que esté todo muy relajado, los pies bien apoyados en el suelo, están como enraizados, muy pero muy apoyados, ¿sí? y las piernas, a veces uno siente como que el cuerpo se balancea, y va hacia adelante, hacia atrás, lo dejamos, dejamos que eso suceda, bueno, lo vamos a hacer otra vez ahora, con todas estas especificaciones, inhalando, cuento, y exhalo. Muy bien, vamos a hacer una respiración más. Muy bien, vamos a girar, vamos a dejar la palma derecha arriba a la izquierda abajo y vamos a ir hacia el lado izquierdo, ¿sí? Vamos a inspirar, eso, y exhalando vamos a hacer que esta energía de la mano derecha baje, entonces inhalando subimos, exhalando baja la energía y aquí estamos bajando la energía del corazón, eso, porque la energía del corazón cuando se descontrola tiende a subir. La bajamos, inhalando subo y exhalando bajo la energía, vuelvo a inhalar y vuelvo a exhalar y voy a llevar las manos girando la esfera aquí adelante, las manos siempre están mirándose hacia el lado derecho, inhalando subo y exhalando bajo. Vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar y siento las palmas y las yemas, eso, y esa sensación de que empujo la energía hacia abajo. Vuelvo despacito aquí al frente, voy a inhalar, voy a llevar los brazos arriba, bien arriba juntando palmas, eso, y exhalando voy a ir bajando, bajo, 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 llego al corazón, giro las palmas hacia abajo, semiflexiono un poquito más las rodillas, eso, y otra vez, inhalando subo. Y exhalando bajo, 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 bajo hacia la tierra, inspiro, me traigo toda la energía del universo, del cielo, bien, entra al cuerpo, eso, y exhalo y llevo la energía hacia la tierra. Vuelvo a inhalar. y vuelvo a exhalar exhalando todo el aire muy bien y otra vez inhalando aquí ahí está exhalando cuando bajo muy bien y vuelvo a inhalar y volvemos suavemente a exhalar perfecto muy bien ya sentimos el cuerpo diferente las manos, las piernas, los pies seguramente que sí vamos entonces ahora fíjense hacer una postura que es para trabajar toda la zona acá digestiva porque muchos alumnos me dicen ay Paula, tengo reflujo cualquier cosa que como me hace mal bueno, esta postura es para toda la gente que tiene reflujo yo quiero que pongan los pies ligeramente hacia afuera ven que no están paralelos están ligeramente hacia afuera para poder flexionar las rodillas y llevar las manos hacia arriba en la posición yo quiero que sientan como se estira toda esta zona la cola no tiene que ir hacia atrás la cola no va a estar así sino que va a estar hacia adentro ahí estamos de nuevo entonces rodillas semiflexionadas manitos acá pelvis hacia adelante nos quedamos unos instantes sintiendo los pies tomando conciencia de las manos de los brazos de ver cuánto tiempo podemos quedarnos quedarnos en la posición se van a sentir los brazos obviamente que sí se van a sentir los codos y se va a sentir como se estira toda la zona anterior aquí del vientre en realidad de la boca del estómago respiramos bien profundo inhalando exhalando llevando el aire al vientre y dejando que el cuerpo se mueva si quiere ir hacia adelante si quiere moverse en redondo permitimos dejamos los ojos abiertos si sienten que tienen un buen equilibrio los pueden entrecerrar mirar hacia el suelo y nos quedamos nos quedamos un ratitín más inhalando exhalando sintiendo sintiendo las palmas los pies van a ver como las palmas se llenan de energía inhalando exhalando relajo brazos yo sé que es difícil mantener los brazos relajados en esta posición pero intenten intenten dejarlos relajo brazos siento las piernas súper súper fuertes estamos fortaleciendo nuestras piernas nuestros brazos y sintiendo el aire en el vientre que hace que nuestro diafragma baje comprima los órganos y haga todo un masaje interno eso muy pero muy bien vamos a ir bajando las palmas que van a sentir que pesan que molestan sí todo eso junto bajo las palmas eso la sacudo un poquito a ver sacudo las palmas sacudo los pies y las piernas eso genial bueno y ahora entonces ahora sí vamos en busca de nuestro almohadón vamos a comenzar presionando miren los codos ahí a la altura de los hombros hombros bajos vieron me bajan los hombros así ahí presiono acá y aflojo vuelvo a presionar y volvemos a aflojar a ver presionen de nuevo eso presiono muy bien puedo doblarlo más más fuerte a ver o agarrar un almohadón más gordito también puedo cuidando siempre las muñecas sí presionando y presiono muy bien y hacemos uno más ahí está pongo el almohadón entre las dos piernas para sostenerlo un poquito y le voy a hacer un masajito a los brazos por las dudas que hayan hecho mucha fuerza miren subimos por afuera bajamos por adentro y es como si sacara toda la carga inhalo inhalo miren exhalo inspiro hago el sonido de de descarga y este otro lado perfecto y ahora vamos a ubicar el almohadón por detrás de la cabeza sosteniendo a ver de las puntitas para que quede el cuello bien apoyado y no se me vaya demasiado la cabeza para atrás entonces primero dejo caer lateral y lo aplasto la oreja hacia el hombro dejo que se aplaste todo eso ahí muy bien perfecto hago uno más ahí está decimos que no digo que no llevo el mentón bien hacia el hombro eso muy bien y despacito la oreja otra vez a ver si hay algún ruidito bueno y ahora voy a dejar caer miren hacia atrás lo que nunca quiero que haga pero resulta que hay mucha gente con las cervicales rectificadas entonces dejar caer para atrás hace que volvamos a tener esa curvita biológica ¿sí? entonces uno deja caer va hacia adelante deja caer hacia atrás bien redondo el círculo a ver bien redondo eso y al revés todo al revés muy bien si uno ve que le da mareo cuando hace esto obviamente para y lo hace nada más que hacia adelante dejando caer la cabeza igual ahora les voy a dar otra opción ¿sí? entonces no tiene que dar mareo no tiene que producir ningún tipo de problema solamente la sensación de que la cabeza va para atrás pero que tenemos algo que protege y que no la dejan caer demasiado porque dejar caer la cabeza hacia atrás baja la presión recuerden eso vamos entonces a abrazar ahora nuestro almohadón lo vamos a poner de costado debajo de la axila y vamos a sostener aquí el brazo bien agarradito ¿sí? y también voy a dejar que la cabeza caiga pero ahora sin el almohadón dejando que caiga y que estén los hombros bajos ¿vieron? hombros bajos mano agarrada bien fuerte decimos que no digo que no y siento todo el cuello los ruiditos que a veces se siente como arena como vidrio molido ahí está maravilloso muy bien y esto aparte va a estirar y a estimular justamente el brazo perfecto desde acá dejo caer un poquito la cabeza digo que no dejando que la cabeza caiga solamente con el peso de la cabeza digo que no acá con el mentón hacia abajo volvemos aflojamos esto sentimos la diferencia entre el brazo que trabajó y el brazo que todavía no y ponemos el almohadón lo apretamos bien lo sujetamos a ver dejando caer la oreja hacia el hombro hombros bajos ahí está si no se dan cuenta lo de los hombros bajos súbalos y después los bajan eso ahí llevo la oreja al hombro digo que no y aprieto bien este brazo lo aprieto mucho mucho para que se sienta la tensión ¿sí? ahí está digo que no y digo que no aquí abajo también es decimos que no sintiendo todo muy bien y si el anterior que no podíamos llevar la cabeza para atrás queremos hacerlo miren desde acá adelante ponemos el almohadón nos apoyamos con los brazos cruzados nos agarramos los hombros para que vengan hacia abajo ¿sí? se pueden agarrar desde el hombro o desde el trapecio atrás ¿vieron? desde la articulación o desde los hombros propiamente dichos entonces dejo caer la cabeza acá y dejo caer hacia adelante y voy en oblicuo en diagonal hacia un lado y hacia el otro van a estar las manos acá dejando que la cabeza se apoye ¿sí? que el maxilar es muy bien uno más ahí está podemos hacer el círculo miren voy hacia adelante voy lateral vuelvo hacemos medio círculo y al revés todo al revés eso muy bien y paramos muy bien y ahora entonces vamos a agarrar nuestro almohadón vamos a dejar las piernas más separadas con los deditos de los pies hacia afuera no están paralelos y vamos a hacer un movimiento redondo ya que estuvimos trabajando hombros brazos inhalando exhalando a ver empezamos con las dos piernas flexionadas ¿vieron? con las dos ahí eso muy bien y después vamos a empezar a flexionar una extender flexionar la otra y extender a ver eso para eso a veces hay que separar un poquito más las piernas para que haya un buen ángulo y puedan estirar una flexionar la otra eso vamos al revés inhalo exhalo vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar ahí está muy bien muy bien hacemos uno más y otro más perfecto y vamos a poner el almohadón entre las piernas ¿sí? podemos acercar los pies todo lo que se pueda almohadón ahí apretamos bien ¿sí? el almohadón contraemos glúteos todo todo apretado yo les digo de acercar más los pies para que bueno para que la sensación de apretar sea más fuerte y entonces desde acá nos sentamos y seguimos apretando nos sentamos no así con la cola para atrás cola para adentro me siento inspiro y exhalo y exhalo y vuelvo a inhalar miro atrás y vuelvo a exhalar y mientras tanto estoy apretando mucho las piernas inhalando exhalo inhalo y abro y exhalo y vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar muy bien y abro los brazos y volvemos a juntar inhalando abrimos y exhalando volvemos a ver uno más muy bien si llegan a doler mucho las piernas hacemos una parada masajeamos los muslos hasta las rodillas a ver podemos subir por adentro bajar por afuera ¿sí? presionando masajeando para volver a hacerlo entonces otra vez nos ubicamos y ahora les dejo otra posición miren lo mismo acá ese fue mi tobillo lo mismo acá que crujió lo mismo acá la cintura ¿sí? la cola siempre hacia adentro miren inspiran acá y vamos a ir bajando un poquito mas con las piernas presionando todo y ahora voy a llevar los brazos atrás y la espalda eso ligeramente hacia adelante abriendo el pecho vuelvo a inhalar y vuelvo a exhalar y presiono almohadón presiono el almohadón volvemos a inhalar volvemos a exhalar y vamos a sentir las piernas un calorcito que va llegando eso vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar muy bien y uno más inspiro y exhalo y ahora me voy a ir arriba voy a estirar bien los brazos miren con los dedos entrelazados como una mariposa me estiro me estiro me estiro me estiro y voy a ir bajando fíjense redondeando la espalda redondeo voy a ir hacia el suelo donde llego no importa donde lleguen me quedo acá respiro me quedo todo lo que puedo siento como tira toda la zona posterior las rodillas están semi flexionadas apenitas miren nada eso flexiono un poquito más estiro toda esta zona a ver es posible que llegue al piso si no llego bueno puedo poner algo pero puede ser que los brazos queden flojitos ahí me quedo unos instantes y voy a ir subiendo despacito subo despacito 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 ahí está llevo los brazos atrás y me vuelvo a sentar eso y otra vez me voy hacia adelante dejo caer el tronco flexiono apenitas las rodillas me quedo un ratito sintiendo como se estira toda la zona aquí lumbar y vuelvo despacito subimos flexionando rodillas y abro el pecho y me siento otra vez eso vuelvo a bajar voy todo hacia adelante dejo que cuelgue la cabeza dejo que todo el cuerpo se afloje menos las piernas eso y ahora acá voy a extender un poquito extiendan tienen hacia atrás las rodillas y estamos apretando el almohadón vuelvo a flexionar inhalando subo brazos atrás abriendo el pecho eso maravilloso puede ser que ya estén transpirando muy lindo y ahora entonces vamos a irnos al suelo obviamente hay algunas posturas que se pueden hacer en la silla yo después les voy a dejar una clase con el almohadón y la silla también entonces vamos al piso y desde aquí a ver vamos a ubicar nuestros piecitos a ver tratando de hacer toda la vueltita con el pie atornillando atornillamos atornillamos toda la vuelta eso muy bien muy bien acunamos a nuestro bebé acunamos a nuestro bebé bien amplio ahí está si llegamos a agarrarnos los dedos de los pies yo quiero que masajeen el dedo gordo del pie a los costados de la base de la uña pero del lado externo ese punto corresponde al vaso y al páncreas es el meridiano de vaso páncreas y es un punto que se utiliza para cuando uno está con demasiados pensamientos cuando la cabeza no para no para de pensar entonces lo presionamos eso lo presionamos lo masajeamos bien y seguimos la línea interna y pasando aquí la lomita que tenemos en donde aparentemente donde salen los juanetes presionamos cuando baja al bajar cuando baja la lomita yendo hacia el arco si ahí presiono pasando la articulación entonces del dedo gordo presiono ahí eso me hago un masajito en los pies si tengo la energía baja me acuerdo de presionar bien acá toda la zona interna a ver ahí está todo 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 interno y externo si toda la zona del talón muy bien toda la parte interna y externa perfecto y vamos al otro pie atornillamos también esto fortalece los arcos así que es realmente un ejercicio que habría que hacer todos los días todos los días masajear y atornillar los tobillos perfecto acunamos eso acunando hermosos aquí tratando de que el pecho esté que no se me curven las espaldas sino bien derechos eso nos apretamos de este lado también la base al costadito externo de la base de la uña del dedo gordo presiono ahí está es un punto sensible es un punto sensible presionamos presionamos bajando aquí la lomita del juanete presionamos acá podemos clavar un poquito así la uña si tenemos una media gruesa ahí está masajeamos un poquito el pie perfecto bueno y ahora vamos a estirar nuestras piernas pero lo vamos a hacer poniendo un almohadón abajo para que el estiramiento no sea tan fuerte y sea bien agradable entonces separamos las piernas ahí dejamos el almohadón inhalamos acá arriba nos estiramos todo lo que podemos y vamos a ir hacia la pierna dejando caer como ya estiramos estando de pie va a resultar fácil me quedo acá respiro y voy sintiendo sobre todo esta primer parte del muslo y la cadera inhalando vuelvo exhalando me dejo caer y volvemos a inhalar y volvemos a exhalar cada vez nos acercamos un poquito más no tiene que doler la cintura volvemos despacito y ahora quiero que pongan el almohadón debajo eso del arco y de la pantorrilla entonces obviamente este almohadón se está aplastando bastante lo vamos a poner doble miren ahí para que quede un poquito más alto y que esta zona se estire un poquito más vamos a inhalar acá y nos vamos a caer lateral lateral para sentir toda la pierna a ver inhalando abro y vuelvo exhalando me caigo eso si puedo agarrarme el dedo gordo del pie me va a darlo y vuelvo a inhalar y volvemos a exhalar ahí está genial despacito vamos a cambiar de pierna esta ya la trabajamos comenzamos con la otra entonces a partir de aquí ubicamos la rodilla y vamos a ir inspirando estirando bien el tronco dejando caerme caigo sobre la pierna eso respiro mantengo la postura y vuelvo inhalando subo exhalando muy bien y volvemos a inspirar y volvemos a exhalar respiro mantengo la posición me quedo unos instantes más en este último eso vuelvo y voy a poner ahora el almohadón enrollado debajo del tobillo a ver ahí tratando de esta zona de la pantorrilla se estire más voy a inhalar y me voy a caer lateral lateral me voy a agarrar el dedo gordo me voy a quedar ahí lo voy a tirar hacia mí vuelvo inhalando exhalando exhalando me quedo y si puedo quedarme en la posición respiro me quedo unos instantes vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar ahí está maravilloso despacito vuelvo con todo aquí adelante apoyo el almohadón me voy a ir más atrás a ver porque ahora dejando las piernas con los pies bien hacia ustedes con las puntitas de los pies hacia ustedes no hacia afuera sino hacia adentro voy a ir deslizando el almohadón a ver eso se va a salir de la filmación pero no importa ustedes deslicen todo lo que puedan y se me van hacia adelante estirando estirando y sintiendo toda la zona aquí eso y volvemos y vuelvo a ir hacia adelante a ver me voy a poner así ahí está volvemos a ir todo hacia adelante y volvemos lo que se pueda porque yo lo que quiero es que sientan aquí la parte interna de las piernas y que no duele la cintura que uno sienta que estira 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 y vuelve muy bien perfecto despacito entonces ahora sí vamos a ir al suelo siempre acuéstense eso lateral después se acuestan boca arriba dejen el almohadón cerca dejamos el almohadón cerca y vamos a hacer nuestros balanceos laterales a ver para ayudar si en algún momento aquí la cintura está como con algún dolorcito por el estiramiento que hicimos recién vamos a hacer el balanceo vamos a hacer las vueltitas todas las vueltitas a ver todo hacia adentro estirando bien la cintura si uno siente que acá tiene dolor este es el momento de agarrar el almohadón y de ponerlo del sacro para abajo ¿sí? del sacro para abajo siempre siempre y si uno tiene los dosis aunque no tenga dolor también pone ¿sí? entonces va a quedar el sacro va a quedar más levantado y va a hacer que las lumbares se estiren así hacemos nuestros balanceos laterales miren y los balanceos en redondo también el almohadón es de mucha ayuda ¿sí? de mucha pero mucha ayuda toda la vueltita acá y toda la vueltita al revés sintiendo toda la zona del bajo vientre muy bien muy bien paro acá paro acá ahora sí vamos a sacar el almohadón y lo vamos a poner entre las dos piernas acercamos la cola a los pies agarren los codos colóquenos en el suelo y acerquen la cola a los pies ponemos el almohadón ¿sí? ahí entre las piernas para sentir que ambas piernas van a subir van a hacer palanca contra el piso pero al mismo tiempo van a apretar el almohadón y lo vamos a llevar hacia arriba despegando la cola hasta la base de los homóplatos o un poco más manos de cuchillo acá para nuestro medio puente presiono presiono las piernas contra el almohadón aprieto glúteos esfínteres todo hacia adentro manos entrelazadas me voy atrás extiendo los brazos y voy bajando vértebra a vértebra sin dejar de apretar ese almohadón sin dejar voy despacito apoyo toda la espalda en el suelo cintura glúteos y volvemos y lo vamos a volver a hacer presionando pongan los pies bien juntos arco con arco vieron las plantas en el piso en el suelo me voy arriba llevo bien arriba la cola bien arriba todo acá como un sellado glúteos esfínteres bajo vientre piernas apretadas rodillas almohadón apretado mantengo la posición me apoyo en la nuca en los hombros es si despego los hombros un poquito del suelo van a ver que se apoyan en la parte dorsal manteremos ahí todo entrecruzamos pulgares y vamos atrás extendemos brazos y vamos bajando lento sintiendo cada una de las vértebras como se apoya en el suelo toda la zona muscular a los costados de la columna sentimos como apoyamos las cinturas después los glúteos muy bien y volvemos maravilloso vamos a descansar este ejercicio y nos vamos a poner ahora miren sobre un lateral sobre un lateral a ver aquí ahí está y vamos a trabajar un poquito nuestros brazos yo quiero que dejen la cabeza la pueden poner sobre otro almohadón o en el piso y hacemos como un masaje aquí en el brazo pero nos vamos lejos a ver ahí miren lejos lejos todo acá una mano que hace el masaje pero que pasa la línea de los dedos para estirar acá atrás uno más y otro más muy bien perfecto este bracito que está acá arriba va a venir va a venir sobre la cabeza se va a estirar y vamos a arquear acá despegando el tronco del piso despeguen eso y volvemos y arqueamos y llevamos el brazo más arriba y volvemos lo vuelvo a extender pero arqueando el tronco vieron eso muy bien volvemos aquí y ahora me voy a dar vuelta y lo vamos a hacer del otro lado a ver del otro lado ahí está muy bien bracito acá en el suelo y entonces voy a empezar masajeando toda la parte interna eso voy y vengo voy y vengo eso y hago uno más y otro más muy bien el último para sentir que toda esta zona está trabajando llévalo el bracito atrás arqueo el cuerpo eso para estirarlo más todavía levantando el tronco del suelo hago un movimiento más y el último eso y volvemos volvemos nos ubicamos con el almohadón miren otra vez entre las dos piernas y ahora antes de ir a hacer nuestras posturas invertidas yo quiero que dejen las manitos aquí a los costados de en las costillas los codos en el suelo y dejen caer hacia un lado eso hacia el otro hacemos torsión si tratando de llevar el almohadón bien apretado lo más alto que se pueda mirando la la mano y el codo en realidad que está solo vuelvo inspirando vuelvo exhalando eso sintiendo toda la zona aquí lumbar ahí está muy bien si vemos que nos duele la cintura el almohadón en vez de ponerme acá ya sabemos que lo ponemos del sacro para abajo las piernas aquí y lo hacemos con las piernas sobre y los glúteos sobre el almohadón si todo ahí muy bien uno más bueno y ahora se pueden poner el mismo almohadón debajo del sacro acá debajo del sacro y podemos llevar las piernas acá arriba las dejamos que descansen los brazos también si me quedo acá descanso siento como toda la sangre va bajando puedo hacer las bicicletas que siempre nos gusta hacer para trabajar las articulaciones de la rodilla para trabajar la circulación eso al revés muy bien muy bien ahí está nos estiramos de nuevo perfecto me quedo unos instances aquí dejando que los hombros caigan a ver hombros que caen manos que se relajan perfecto volvemos despacito apoyamos los pies en el suelo y quedándonos en esta posición con el sacro siempre levantado la cintura que no se apoye miren no se tiene que apoyar la cintura para que descanse vamos a masajearnos a ver las muñecas masajean las muñecas de un lado del otro ustedes se quedan acostados si yo me voy a levantar así les muestro unos puntitos para recordar cuando uno no se puede dormir si entonces miren este acá del índice del índice del meñique perdón presionamos aquí este también el del centro de la palma y este también que es el antipánico si todos estos son para cuando uno no se puede dormir de este otro lado lo mismo acá ahí y acá bueno muy bien les voy a mandar un beso enorme saben que los extraño mucho estas clases son especiales para todos mis alumnos que no consiguen venir a hacer las clases presenciales un beso muy muy grande y bueno nos vemos en la próxima clase los extraño a todos